La realidad en muchas cosas es muy diferente, pero al final el problema es el mismo, el conseguir canalizar a chicos jóvenes que se están sintiendo excluidos del mercado laboral. Tenemos una gran necesidad de ayudar a personas con riesgo de exclusión social. Tenemos que ayudarles a que formen parte de una sociedad. Tenemos que conseguir hacerles mejor su vida y su día a día. Afortunadamente en el sector en el que estoy, empezando de base, tienen muchas posibilidades de hacer una carrera y de dedicarse eternamente a ello. Mientras cuando alguien te acompaña y cuando alguien te enseña qué es lo que tú tienes que hacer, es mucho más fácil crecer. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias por ver el video!